Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una... un realmente funciona de una cosa que llevo tiempo siguiendo en Instagram y me parecía muy... no interesante, sino... sí, como una novedad, algo así y se trata de lo que llaman el labial más bello, hermoso del mundo esto es de la marca Kylie Jumei y eso, lo han catalogado por todos los sitios como el labial más precioso del mundo entonces, vamos a ver, ya me he pedido dos uno es el tono Flame Red y el otro es Barbable Powder viene así con un espejito, estos ahora sí y vamos a ver la verdad que son súper bonitos, son súper bonitos, es transparente y dentro lleva como... lleva una flor y lleva como copos de oro y bueno, este es el formato este es el tono Flame Red y el otro es Barbable Powder son un poco carillos, cuestan más o menos 24, 25 euros, son caros también el mismo formato y se aprieta el botón, sale y aquí está el otro tono, Barbable antes que nada vamos a probarlo para que veáis, vamos a probar con Flame Red mi primera impresión es súper súper cremoso, se nota muy hidratante es como si te estuvieras echando un cacao, un bálsamo labial más que un pintalabios huele muy bien huele como a... como a fruta eso sí, ya lo de los colores esto supuestamente es rojo pero yo lo veo más como un fucsia y tampoco es un color súper pigmentado es más... es más como si fuera un... un tinte más que un labial mate o... o por lo menos de alta pigmentación es muy natural si vais a utilizar algún look para ir a trabajar o lo que sea y no queréis ir muy pintadas pues la verdad que este va muy bien ahora, mi opinión es carísimo es carísimo para lo que es porque, no sé yo... si compro un labial aparte de que sea bonito y todo eso que eso es... en verdad es lo de menos busco pues alta duración, alta pigmentación algo así y esto más que nada es una especie de cacao con color entonces no veo la necesidad de gastarte pues casi 25 euros en un labial así que sí, que vale que es súper bonito porque la verdad que sí es precioso es una monada pero... lo veo innecesario eeeh... cosas que también he escuchado bueno, como sabéis de todo hay réplicas en todos los sitios y... por lo que he oído en ebay los puedes conseguir por dos, tres euros entonces he pedido uno de estos copias en ebay para probar y ver qué tal yo normalmente no soy fan de las copias en según qué cosas pero en cosmética la verdad me parece... no sé... es difícil que una copia supere la calidad de un original pero en este caso no estoy tan en contra ¿por qué? porque esto tampoco es... no es como por ejemplo que... ¿los he probado? no, yo no los he probado pero sí que tengo gente que ha probado eh... los labiales de Kylie Jenner pero la copia no duran tanto no pigmentan tanto se queda más así como... a parches pero bueno en este caso como esto no tiene una larga duración y tampoco tiene un color súper pigmentado que si... pues eso no es por ejemplo un rojo pasión que... que si no pigmenta bien se te queda a cachos esto como no es... es una especie de cacao la verdad si lo queréis probar yo... me iría a la copia si queréis esperar a que haga la review de... de... las copias de Ebay esperáis pero vamos lo dicho que esto... no sé gastarse 25 euros en... en... en un cacao bonito es una tontería para mí el color es bonito pero es eso no... no veo la... la necesidad nada entonces vamos a ver voy a probar el otro este me gusta como veis se te queda el color ahí se te quedan los labios como teñidos como en... los cintes estos que hay ahora que luego te los despegas más o menos tengo que frotar bastante para que se vaya el color bueno vamos a probar el barbidol huele como a uva sinceramente no sé qué opináis vosotros pero a mí me parecen exactamente iguales los dos colores no veo ninguna diferencia en las flores sí que hay una pequeña diferencia de color una es más fucsia y la otra es más rosa palo pero lo que es en... puesto no veo ninguna diferencia duración eh... lo he probado lo lleve toda una mañana y más o menos intacto estuvo como... dos horas y algo lo que es así cremosito después el color más o menos me duró unas cuatro horas sin retocar más o menos se había ido lo que es la... la hidratación pero el color seguía ahí como habéis visto es un poquito difícil difícil de quitar entonces están bien en duración me gusta también porque no es eso no es un color por ejemplo mate oscuro que... que en cuanto se empieza a... a desvanecer se te queda cachos esto la verdad que no se nota nada en cuanto se empieza a desvanecer no... no se te queda la boca a cachos o parches entonces lo dicho mi opinión sobre estos pintalabios muy bonitos pero muy caros si queréis daros el capricho adelante pero... yo voy a esperar a las copias de ebay y a ver... así que nada espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado ya sabéis darle me gusta comentar que os ha parecido compartidlo suscribiros a este canal si aún no lo estáis en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y nada un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo